el triunfo de Checo Pérez en Azerbaiyán, que no solamente ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, sino que también se ganó el Sprint, que es la carrera rápida que hacen ahora en este circuito. Primero hay una carrera rápida y luego el Gran Premio y se ganó los dos. ¡Bravo, Checo! Y esto demuestra que Checo domina, ¿no? Es una fuerza dominante en este deporte. Obviamente, es el mejor piloto mexicano en la historia. ¿Qué más quieren? Ahí está. Nada, absolutamente nada. Pero bueno, este gran mexicano, o sea, yo creo que tuvo un poquito de suerte, ¿no? Sí, sí tuvo suerte. Sí, sí tuvo suerte. Pero vamos a ver el video para que entiendan por qué Checo tuvo suerte. A ver. Y bueno, para que me entiendan, prácticamente lo que Max hizo fue meterse muy rápido a Pitts y luego entró un safety car, por lo tanto frenaron a los coches y ahí aprovechó nuestro querido mexicano Checo Pérez y lo rebasó y así tuvo el primer lugar hasta el final. Bien. Entonces, entendí bien, entró a Pitts y ya First Up ya salió retrasado. Exactamente. Salió tarde. Sí, a eso me refiero, evidentemente. Y aquí el momento, el momento del triunfo de Checo Pérez. ¡Eso! ¡México! En un circuito callejero, Checo. Me encanta, la verdad soy su fan. No sé qué me gusta más, si que gane Checo o que pierda Verstappen. Que pierda Verstappen. Las dos cosas son buenas. Ahora, Checo se hizo más bueno desde que no lo acompaña su papá, ¿no? ¿O no? Totalmente. Sí, tienes razón. ¿Son mis nervios? Lo que sí noté, Gaby, es que ya no se avienta a la alberca con Calderón. ¿Por qué será? ¿Por qué será esto? ¿Dónde está Felipe? Porque ya le prohibieron las fiestas, Sofí, por lo que hizo en Mónaco. ¿Qué hizo en Mónaco? Se le pasó la mano. ¿Quién diría? Se dio a la novia de Verstappen. O sea, estaba festejando a nuestro muchacho. Ya parece que además de que gana, no lo dejan festejar. Sí. Yo renuncio. Un deporte así de fifí neoliberal. Le da tantas alegrías a México, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, también tenemos el boxeo, que es el pueblo de Tepito. No, no, no. Pero México ahorita está con esto. Pero no es tan fifí el paseo. Y lo logró todo sin la ayuda de Diego Dreyfus. ¡Tómano otra, chicharito! Bueno, ¿cómo no va a ser Sergio Pérez realmente el mejor piloto? Se aprendió a manejar dándole vueltas allá a la Minerva. ¡Ándale! ¿La Minerva es la novia de Verstappen? ¡Que no! ¡Ah, no! ¡Ah, la Minerva! En el Cuauhtitlán Iscálida, allá de Guadalajara. Las novias o exnovias de Che cuando están arrepentidos, que dicen que era demasiado rápido, güey. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ahora todo el mundo está feliz con su rapidez. Y hay una cosa muy importante. México, a través de Checo, no solo triunfó en Azerbaiyán, México también triunfó en Tayikistán. ¿Qué es eso? ¿Lo dices por lo del avión que le vendimos? Bueno, ¿que le regalamos a Tayikistán? Es que yo tampoco, perdón, Gaby, yo tampoco sabía que era Tayikistán, pero es el país que nos compró el avión presidencial. A ver, espérame, una vez más, al que le regalamos, al que malbaratamos el avión presidencial. Bueno, pero se vendió, es lo importante. Además, ya se había depreciado, estaba viejito. Y lo mandaron con el escudo nacional tintado, eso es ilegal. No, porque las cosas estén viejitas, ya no funcionan. Gracias. Lo malo es que cada vez que gana Checo, me imagino a su papá festejando encuerado, bueno, sin camisa en algún lado, no sé por qué. Lo más importante del triunfo de Checo es, insisto, Verstappen no ganó. ¡Yeah! Muy bien. Cierto. Bueno, ahora sí vamos a la...